De Rosario, Argentina, el capitán, the greatest of all time, number 10, Lionel, dile conmigo, Messi, 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 Messi. Lionel, Messi y Luis Suárez han dado otro show más con el Inter Miami. Ambos jugadores marcaron goles para llevar al Inter Miami a los cuartos de final de la Copa de Campeones con Kakáv. De esta manera empezaba la tarde antes de iniciar el partido. Miles de personas se reunieron a las afueras del estadio para esperar a Lionel Messi y también para poder verlo. De esta manera llegaban al estadio Lionel Messi con Luis Suárez. Como es de costumbre, tomándose un buen mate, ambos jugadores marcaron goles con el Inter Miami para llevar al equipo de David Beckham a los cuartos de final de la Copa de Campeones con Kakáv. Una completa locura, lo que hace la mejor dupla de todos los tiempos y esta vez deslumbran con su fútbol en el Inter Miami. Llegaba la hora de calentar y de esta manera lo hacía el mejor jugador del mundo. Lionel Messi se preparaba para otro partido más con el Inter Miami, donde ha dado una asistencia para el gol de Luis Suárez y donde ha marcado un golazo con el Inter Miami. La dupla está en llamas, Luis Suárez y Lionel Messi están destrozando a todos los equipos. Llegaba el primer gol del uruguayo Luis Suárez. Después de esta habilitación que le hace a Lionel Messi, Luis Suárez deja pasar la pelota. La coge Lionel Messi y le mete una tremenda asistencia al jugador uruguayo. La dupla se volvió a juntar con el Inter Miami. Y cuando se juntan Lionel Messi con Luis Suárez, salen estas maravillas, salen estos golazos. Imposible no emocionarse viendo jugar a estos cracks, viendo jugar a una de las mejores duplas de todos los tiempos. Después de este golazo que ha marcado Luis Suárez con el Inter Miami a través de una asistencia de Lionel Messi, lo primero que hace el jugador uruguayo es señalar a Lionel Messi y agradecerle por darle otra asistencia. Luis Suárez agradeciéndole el pase al genio argentino. Llegaba el segundo gol del Inter Miami y lo marcaba nada más y nada menos que Don Lionel Messi. Después de una tremenda jugada que se inventó Gómez para una asistencia a Lionel Messi y de esta manera definía el argentino. La ponía al fondo de la red. Imposible para llegar. Antes del gol de Lionel Messi, algo que ha llamado completamente la atención, ha sido los hinchas del equipo rival, los hinchas de Nashville, coreaban el nombre de Cristiano Ronaldo en todo el estadio. Solo 15 segundos después, Lionel Messi los ha callado y les ha marcado este golazo. Esto solo puede decir una cosa, jamás te metas con el mejor jugador de todos los tiempos, jamás provoques al rey del fútbol, porque termina callándote la boca y termina marcándote estos golazos. ¡Vamos! 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 Esto solo demuestra la grandeza que tiene Lionel Messi, no puedes corear el nombre del argentino y salirte bien librado, cuando los hinchas rivales le coreaban en su propia cara el nombre de Cristiano Ronaldo, ¿qué ha hecho Lionel Messi? Pues el argentino ha sacado un tremendo zurdazo para callar a todo el estadio, ha marcado un golazo con el Inter Miami, de esta manera responde el mejor jugador de todos los tiempos. En el minuto 50 de partido, Lionel Messi era sustituido, el argentino sintió molestias y lo mejor era sacarlo y así poder cuidarlo, para los próximos partidos con el Inter Miami, para los próximos partidos con la selección de Argentina. Y de esta manera se marchaba Lionel Messi del estadio, entre aplausos, ovacionado por todos los hinchas que estaban presentes, después de marcar un gol y dar una asistencia, otro día en la oficina, para el mejor jugador de todos los tiempos, otro día en la oficina para don Lionel Messi. Qué lindo es volver a ver jugar a Lionel Messi con Luis Suárez, esta vez en el Inter Miami, de esta manera se divierte la mejor dupla de todos los tiempos, al lado de Jordi Alba y Sergio Busqués, apenas está empezando la temporada. Luis Suárez y Lionel Messi están rompiéndola toda con el Inter Miami, simplemente está quedando demostrado que estos tipos nacieron para jugar juntos, nacieron para siempre estar en el mismo equipo. Después de terminado el partido y Lionel Messi haber cumplido la misión de llevar al Inter Miami a los cuartos de final de la Copa de Campeones con Kakáf, de esta manera se retiraba el argentino, entre aplausos y ovacionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!